Nos encontramos junto con el Intendente de Huerta Grande en su oficina. Matías, gracias por recibirnos como siempre. Hola Sergio, un placer siempre que nos vengas a visitar y hablar un poquito con vos y para toda tu audiencia. Veo instalación de cámaras de seguridad en edificios públicos, en algunos lugares de la vía pública también. Sí, bueno, se sigue trabajando siempre a medida que se puede y con los recursos que uno va generando y va gestionando. Como bien decís, hemos inaugurado hace muy poquito unas cámaras de seguridad, toda el área del centro cívico que tenemos en nuestro pueblo, las plazas, las canchas, para que la gente se sienta segura y para que, por supuesto, no tengamos hechos de vandalismo, que es lo que hoy, hace mucho tiempo, está en todo este predio y nunca hemos recibido ningún hecho, así que eso nos pone contentos. Y hemos puesto también cámaras en el dispensario también municipal, que la semana pasada ya las habilitamos, así que ahí para que también tener un mayor control, porque ahora está abierto las 24 horas nuestro dispensario, así que nos va a servir tanto para la noche como durante todo el día si llega a pasar algo, pero sinceramente se pone más que nada para controlar y de seguridad, tampoco hemos recibido ningún hecho dentro del dispensario. ¿El intendente de esas cámaras en la vía pública están monitoreadas por la municipalidad? ¿Cómo es? Están monitoreadas, por supuesto, por la municipalidad. Yo tengo aquí en mi despacho también las cámaras y donde se están grabando también en una DBR. Se graba durante 30 días más o menos todo lo que viene ocurriendo, así que si en algún momento llega a suceder algo, tanto la policía como la municipalidad pueden revisar las cámaras y ver si ha ocurrido algo. Pero la verdad que estamos acostumbrados a que en muchos lados se están poniendo cámaras para la seguridad de los vecinos, así que estamos contentos de poder invertir en lo que se refiere a todo esto. Justamente, una inversión municipal. Todo una inversión municipal. Estuvimos, se incorporaron ya las cuatro domos que teníamos, que eso sí había sido gestión hacia la provincia de Córdoba, donde está monitoreado por la policía de nuestra localidad, donde estas cámaras también que tenemos activas las queremos también trasladar a ese lugar en la subcomisaría para que también la subcomisaría lo pueda controlar y los domos también poderlos controlar nosotros. Así que para estar todos tratando de ver y si en algún momento, como te dije, llega a suceder algo, lo podamos resolver. Internet, mencionó recién el dispensario Benito Soria. Le pregunto por qué hace un poco más de dos semanas, cuando estuvo aquí presente autoridad del gobierno provincial, junto con Pichi Campana, también le entregaron a usted un monto interesante, importante, para la adquisición de un vehículo, para ser usado justamente por el dispensario. Sí, por supuesto. Una idea de traslado fue un ATP, un focón, que es una ayuda que te da la provincia a los municipios, que no se devuelven, no reintegrable. Así que nosotros lo vamos a destinar a la compra de un vehículo de traslado, donde ya se están averiguando los precios. Siempre por ahí salen un poquito más, así que el resto lo va a poner el municipio. Ya vamos a contar con dos unidades de traslado, para que la gente por ahí tenga que ir a hacerse un estudio a Córdoba, o un traslado al Domingo Funes, tengan disponibles estos vehículos para poderse trasladar. Claro. Es una unidad de traslado. Unidad de traslado, exactamente, no hay ambulancia ni nada. Es una unidad para que los vecinos que soliciten ir a algún turno, o a un turno de kinesiología, o del médico, puedan acceder y solicitarlo en el área de acción social. Ya nosotros teníamos una combi, que lo vienen realizando, que hace poquito la volvieron a entregar, porque se había fundido el motor, ahora le hicimos motor nuevo también, se ha gastado una inversión importante en el municipio, y ya está en funcionamiento nuevamente, así que vamos a contar con dos unidades de traslado. Recuerdo, Intendente, aquel 15 de enero, cuando fue ese tremendo tormenta, donde rompió muchas casas cerca del bañario. Sí. Bueno, después lo entraron los fondos correspondientes. ¿Tenemos conocimientos que están empezando a construir alguna de esas? Sí, ya estamos por terminar, justo en el día de hoy, justo, mirá, lo fui a ver, a recorrer la obra, ya está una casi terminada, una casita, porque la preferimos hacer de material. Por ahí los ingresos que hemos tenido de la provincia, fue para comprar el material, pero la mano de obra la gente no la podía pagar, o sea que la municipalidad se la está haciendo, ya hemos terminado una, las otras dos están a la altura ya de techo, para colocar el techo, ya los materiales, cuando apenas nos dio la provincia el dinero, los compramos, así que de a poquito, con mano de obra municipal, y mano de obra también de los damnificados, que también están trabajando para levantar su casa, así que ya fin de año, esperemos ya tener casi el 80, el 90% de las casas terminadas. ¿Cuántas viviendas eran? Tres viviendas. Tres viviendas, donde ya hay una terminada, la otra ya para colocar el techo, y la otra un poquito más demorada, a la altura está también de las ventanas, pero el material, por supuesto que por ahí se demora un poquito, porque podíamos tener la opción de poner una casa prefabricada, o una con esta nueva, como este framing, estas nuevas materiales que se utilizan, pero preferimos que sea de material, lo hemos hablado con los vecinos, y la verdad que están muy felices y contentos de la posibilidad de tener esta casa, y en el lugar donde se realizó esta inundación, estuvimos limpiando, quedó una costa increíble en todo el bañero municipal, así que para el verano va a estar impecable. Se ve, es como una apuesta en valor del bañero, que siempre estuvo lindo, pero ahora se mejoró. Ah, sí, se extendió más, se extendió por esa zona donde estaban esas casitas, que estaban pegaditas al bañero, donde ya no están más, hemos limpiado todo, y ahora quedó una costanera muy linda, para ir a pasar el día y el verano. Hace poquitos días se hizo una maratón, en parte de ese bañero, fue un lindo evento deportivo, con esta reapertura de actividades justamente deportivas. Así es, la verdad que fue un privado que solicitó hacerlo, con el acompañamiento del municipio, donde siempre el municipio apuesta al deporte, y son las actividades que vienen para adelante, al aire libre, estuvo muy lindo el pequeño maratón, era de 3 y de 7 kilómetros, pero bueno, estamos con mucha expectativa para el maratón simbólico, que es en Huerta Grande, que es el X-Train, que es el fin de semana de noviembre, el 21 de noviembre, ahí es donde tenemos gran convocatoria, de corredores y de personas, donde es una fecha muy importante, para las carreras de montaña en la Argentina, ya se va posicionado, así que este año se va a volver a realizar. Bien, usted ya se está entrenando, obviamente. Cuando puedo, después del domingo, que van a ser las elecciones, ahí me va a quedar un poquito más de tiempo, para poder entrenar, así que, pero sí, siempre que puedo, trato de salir a andar en bicicleta, quiero correr el río Pinto también, así que, hay que entrenarse fuerte para esas competencias. Intendente, bueno, me dio pie para preguntarle sobre las elecciones, las PASO, que ya estamos, ya con esto, ¿cómo fue este tiempo previo para usted, políticamente, acompañando al gobierno provincial? La verdad que, bueno, orgulloso, primero del lugar que me tocó, que me toca cumplir, como presidente del comando electoral departamental, que tanto el gobernador, como todos sus ministros, y el presidente del partido, haya visto en mí, una persona que puede llevar esta campaña adelante, y después, bueno, agradecerle a todos los compañeros, amigos, militantes, y vecinos independientes, que hoy están apoyando al gobernador, por ahí, al principio, uno pensaba que iba a poder hacer, un poquito difícil, todo este movimiento, porque sabemos bien la ruptura que hubo, de, tanto en el departamento, pero, sinceramente, todo cambió, cuando empezamos a caminar, cuando empezamos a recorrer, creo que, que es impresionante, la cantidad de gente que hoy, está apoyando, a este gobierno provincial, y es lo que, hoy nos alienta, y nos llena de, de expectativa, para este domingo, para una elección, que, que va a significar, un puntapié muy importante, para la provincia de Córdoba, con dos candidatas, mujeres, que, que llevan la bandera de la provincia, para defendernos, ahí en el Congreso Nacional, por todas las leyes que salgan, y que, por ahí pueden llegar a perjudicar a Córdoba, y ellas van a estar ahí plantando bandera, y defender, todo lo que se refiere, y que pueda llegar a, a molestar, o a, o a perjudicar a la provincia, ¿no? Bien, informativamente, Intendente, para su gente de Huerta Grande, acá, ¿en cuántos colegios se vota? Si se ha, si se ha modificado el padrón, cuéntenos por favor, de lo que se pueda. Acá cada vez somos más gente en el padrón, Huerta Grande está creciendo, así que eso nos pone muy contentos, se ha habilitado un centro más educativo, que va a ser el profesorado de educación física, para hacer esta separación de cantidad de mesas en cada institución, esto ha ocurrido en todo el departamento, así que muy preparados y capacitados a todos los fiscales que van a estar el día domingo, de parte de Hacemos por Córdoba, donde tienen que llevar las medidas y los protocolos adecuados, así que creo que va a ser una elección muy importante para el departamento y para la provincia, y con muy buenas expectativas, así que no queremos adelantar nada, pero me imagino que vamos a estar disfrutando mucho a fines del domingo, ya cuando sea tardecito y se cuenten las urnas, porque vamos a hacer, no tengo duda, una excelente elección. Esa iba a ser la pregunta, intendente, para finalizar, ¿cómo va a ser para el peronismo después del domingo? Próximo para el noviembre, ¿no? Ahí va a quedar demostrado que el peronismo del departamento y todas las alianzas que tiene dentro del peronismo, porque hoy hablamos del peronismo y Hacemos por Córdoba abarca 19 partidos, ¿no? Tenemos un ejemplo claro que es el socialismo, que está representado por un candidato a diputado, intendente de Cosquín, donde la política tenemos que empezar a aprender que se va modificando y si no nos ponemos nosotros al día con eso, nos vamos a estancar y a quedar solos. Por eso es importante esta estructura que hizo Hacemos por Córdoba y es lo que hoy me toca llevar adelante y feliz de la cantidad de gente que hoy está convencida de que este es el espacio que puede llegar a construir y el espacio a futuro que se viene. Así que en la elección va a quedar marcado, van a ser pocas por ahí las palabras que hoy te pueda decir y el lunes, si querés, hablamos después de la elección y ahí va a quedar plasmado todo el trabajo que se ha realizado, tanto en el departamento como en la provincia de Córdoba, que no tengo duda que nuestro gobernador tiene un mensaje bien claro de hablar poco y hacer mucho y eso es lo que hoy tenemos que demostrar. Esto de que vendan a vender espejitos de colores, que vendan a vender plata, casas, que vengan a bajar ahora con recursos y cuando en ningún momento han bajado antes, la verdad que ya la gente no cree más en esas cosas, cree en los hechos, cree en lo que ve, cree en lo que puede palpar y nosotros tenemos un gobernador que se cansa de hacer obras. Imagínense si tenemos representantes que defiendan a Córdoba la cantidad de obras más que se pueden llegar a realizar, así que no tenemos duda que va a ser una muy buena elección. Este jueves es como un cierre de campaña elegido en Cosquín como cierre de campaña de Punilla. Va a haber un cierre de campaña con una de las candidatas, Alejandra Vigo, candidata senadora, va a ser en Cosquín a las 10 y media y después va a estar el cierre provincial que va a ser en Altagracia a las 4 y media que ahí vamos a tener a nuestro gobernador y a todos los candidatos en ese cierre tan importante que va a ser de campaña en Altagracia. Gracias, internata. No, de nada.